¡Aplausos! ¡Aplausos! Este laguillo que me diste es falso Todo lo tuyo regalando el chapo A una mujer no se le trata ¡Aplausos! Y ahora tú regresas Con la mente en el pasado Como un niño Que un juguete Ha robado Como si nada me preguntas ¿Cómo he estado? Como pensar si no hay gran piedad Si no tengas de llatar Si haces mi rojo Tu palabra por poquito Y te llevabas Como pensar si no hay gran Descuentra que te mueras Cantando noches Y llorando así como una bandaleta Desde que te fuiste a mi La vida se me fue Pero poniendo más buenas ¡Aplausos! 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 ¡Gracias!